Gracias a nuestros invitados también. Y bueno, pues de la moda ahora vamos a pasar a un tema de salud, por favor. Y desde los estudios de Telerama Cuenca nos acompaña el doctor Juan Francisco Carrión, él es médico gastrointestinal, con quien vamos a hablar sobre las hernias en las paredes abdominales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Marcelito, ¿cómo está? Un saludo y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Cuénteme, estas famosas hernias en las paredes abdominales, cómo se presentan, cómo se hacen, cuáles son las causas y cómo se las tratan. Cuénteme. A ver, Marcelito, a ver, las hernias de la pared abdominal son las más clásicas, las más frecuentes son las hernias inguinales, bastante conocidas por la gente, y las hernias a nivel umbilical, del orificio umbilical. Me dice cómo se presentan. ¿Cómo se presentan? O sea, ¿qué las causan? ¿Un esfuerzo, una levantada de mucho peso, un mal movimiento? Todas las que usted ha dicho, Marcelito, yo le diría. A ver, primero quiero comentar qué tan frecuentes son. Ya, ok. Les digo, en hombres puede ser de 20 a un 40 por ciento. Entonces, eso es lo típico que hablamos los médicos, pero yo les voy a hablar este rato con un poco de paciente. Yo tuve una hernia, operé a mi papá, a mi tío, a mi otro tío político, un primo pendiente. O sea, es muy, muy, muy frecuente en los hombres. Uno de cada tres hombres tal vez la va a padecer en algún momento de su vida. En las mujeres es menos frecuente, tal vez un 6 por ciento, entonces, pero son a veces más peligrosas, aunque menos frecuentes, más peligrosas. Ya, ¿y cuándo se vuelven peligrosas las hernias entonces, doctor? Esa es la pregunta clave, Marcelito. A ver, las hernias, ¿qué es una hernia? La hernia es un orificio que se produce en la pared abdominal. El orificio no es el peligroso. Lo peligroso es que se salga el intestino por ese orificio y se estrangule y cause la isquemia o la pérdida de vascularidad del intestino y ese intestino llega a perforarse. Eso es lo riesgoso. Por suerte pasa muy en poca frecuencia. La gente suele ya consultar porque se notan un dolor o se notan un bulto en su pared abdominal. Consultan y la resolución, aunque es muy frecuente, pero la resolución ahora es bastante fácil también. ¿Y cómo se la cura, digamos? ¿Es solamente quirúrgico? La gran mayoría son quirúrgicos. Ahora hay una nueva tendencia en vigilar estrechamente la hernia si son pequeñitas. Porque por un orificio pequeño es difícil que se salga el intestino. Sin embargo, yo les diría, mientras más pequeñas es, más fácil es el tratamiento quirúrgico. Pacientes que se quedan tres, cuatro horas en un hospital y luego van a su casa. Y a los tres, cuatro días están haciendo una vida normal. Esto en las pequeñas. Cuando son de gran tamaño, que pueden llegar a ser muy, muy, muy grandes, ya la cosa se pone más compleja. Entonces, yo diría, las hernias muy pequeñitas y si el paciente es muy mayor o tiene mucho riesgo para ir a quirófano, se les puede observar, pero siempre bajo vigilancia de su especialista. Las hernias medianas o grandes hay que solucionarlas en un quirófano. Sí, y doctor, ¿sabe que a mí lo que siempre me ha llamado la atención? Porque cuando uno dice, uno se hernia, ¿verdad? Es porque ha hecho un movimiento brusco, ha tenido algún golpe o levantar mucho peso. Pero en el caso de las criaturas que muchas veces son recién nacidas, se hernian. ¿A qué se debe eso, doctor? Claro, cuando son niños recién nacidos, ahí no han hecho ningún esfuerzo. Lo que pasa es que el defecto es un orificio natural que no se ha cerrado completamente. Por eso las hernias en los niños, los cirujanos pediatras recomiendan esperar hasta los 4 o 5 años, porque muchas de las veces se cierran espontáneamente. En los adultos no, en los adultos el orificio que estuvo cerrado por esfuerzos generalmente o porque simplemente con el pasar de la vida se va abriendo ese defecto que estaba cerrado, perdón, se va abriendo y aparece la hernia. Ahora, doctor Garrión, cuando uno ya le operan, digamos, la hernia que fue ya tratado quirúrgicamente, ¿hay posibilidad de volverse a herniar ahí mismo? Sí hay la posibilidad. Cuando ponemos la malla, que eso también siempre los pacientes nos dicen, y me va a poner malla, por favor, póngame malla. Entonces ellos ya están muy conocidos. Y sí, cuando ponemos la malla, el riesgo de volverse a herniar en el mismo sitio es de un 2 a 3%. O sea, la probabilidad es muy baja. Ahora, ¿cómo podemos identificar, doctor, si es que no nos vemos este pequeño bulto en nuestras paredes abdominales, pero sí sentimos como que hay algo como que nos hinca, nos molesta? ¿Hay alguna otra forma de identificar de pronto algún examen o alguna radiografía o algo por el estilo? Sí, cuando tenemos el diagnóstico dudoso. Generalmente las hernias se hace un diagnóstico con las manos. O sea, el paciente llega a nuestra consulta, hacemos que puje y ahí vemos que la hernia entra o sale. Pero, si no, lo habitual es simplemente con una ecografía, que es un estudio sencillo. Entonces, el examen es la ecografía. Es un estudio sencillo, barato y que no produce ningún daño al paciente porque no tiene radiación. Ahora, usted estaba comentando que el problema en realidad de la hernia que se puede volver grave es cuando no es tratada, cuando se estrangula. Entonces, en el momento en que uno no le parabola, como quien dice, a estas hernias, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que ya tenemos una hernia con esta gravedad y que nos podría causar, inclusive nos podría llevar hasta la muerte? Justamente eso, acudiendo a una consulta con un cirujano. El cirujano va a palpar la zona, va a evaluar si necesita más exámenes, como habíamos comentado, la ecografía o inclusive una tomografía, se realiza y ahí nos va a dar ya el diagnóstico. Y ahí podemos ver si lo que se está saliendo por el orificio es simplemente un pedacito de grasa que se llama epiplón, no es tan peligroso. Es molestoso, sí, pero no es tan peligroso. Pero si lo que vemos en el estudio es ya que está saliendo el intestino, eso hay que tomar ya corrección inmediatamente o lo más temprano posible. No de forma urgente muchas veces, pero sí lo más temprano posible. Y hay hernias que ya se complican, ya llegan estranguladas, encarceradas, que quiere decir llegan atascadas. Es así que requieren cirugía urgente ese mismo momento. Ya, hábleme un poquito del procedimiento de esta cirugía, porque antiguamente se hacía el corte en la piel y le dejaban una cicatriz grande, pero actualmente se está haciendo a nivel laparoscópico. Exactamente, Marcelito. A ver, la buena noticia ahora es que con la tecnología va avanzando rápido y las hernias no han sido la exclusión. O sea, vamos con la laparoscopía ahora para las hernias inguinales. Las incisiones son pequeñitas. Sumando las tres incisiones que ya se hacen, no llegan a dos centímetros. Los pacientes se operan, tarda la cirugía de una hernia inguinal, porque hay muchas hernias de diferentes zonas de la pared, pero en la hernia inguinal la cirugía tarda 40 minutos, una hora, y los pacientes para la tarde están levantados, caminando. Es más, yo como paciente, les contaré, yo me operé un día viernes y el lunes estuve en quirófano ya trabajando. Entonces, es algo bastante bueno para la actividad ahora de la gente que estamos todo el tiempo trabajando y moviéndonos. Si no podemos quedarnos 15 días encamados, pues la solución de la paroscopía es una muy buena opción. Ahora, si hablamos de este tipo de intervención quirúrgica a nivel laparoscópico y es tan rápida la recuperación, ¿cuáles serían las medidas postoperatorias que debe tomar el paciente? Yo le digo ahora lo que solemos decir es una vida sana y sin mucho esfuerzo durante unas tres semanas más o menos. Ya, para que se cicatrice bien. Exactamente, para que la malla se adhiera bien a los tejidos y no haya problemas y eso. Pero normalmente los pacientes salen con poca analgesia, salen caminando, al día siguiente están comiendo con muy pocas prohibiciones, cosas muy puntuales. Y lo que sí, tema de gimnasios, esfuerzos abdominales, les decimos que en unas tres semanas tal vez hagan pero una vida totalmente normal. Yo les digo, desde la siguiente semana están manejando, están subiendo gradas, están haciendo una vida bastante relativa con la hernia laparoscópica. Claro que sí. Doctor Juan Francisco Carrión, yo le cuento que yo también tengo una hernia que me la debo operar, así que espero que usted me opere. ¿Dónde lo podríamos localizar, mi querido doctor? Yo estoy en la clínica Santinés, en la Torre 3, en el quinto piso. Perfecto doctor, muchísimas gracias Juan Francisco Carrión, ahí tenemos el teléfono de su contacto en pantalla. Que tengan un excelente mañana, mi querido doctor. Listo, Marcelito, le espero para la consulta entonces. Por supuesto, directamente a la operación. Gracias mi doctor, que tengan un buen día. Jackie, seguimos contigo.